38 mil millones de dólares en 10 años. Es esta la cifra que el gobierno de Estados Unidos, a partir del nuevo año fiscal, dará a Israel para incrementar sus capacidades militares avanzadas y garantizar su seguridad, como resultado de un acuerdo llamado Memorándum de Entendimiento. Joseph Livne, ex embajador de Israel, explica cuál, según él, es el mensaje de este memorándum. La alianza entre Estados Unidos e Israel sigue vigente, es fuerte, es sólida y se va a mantener por muchos años más. El acuerdo es por 8 mil millones adicionales respecto al precedente Memorándum y, como afirma el ex embajador, este dinero es necesario considerando la región donde está ubicado Israel. Hay muchas fuerzas irresponsables que están amenazando no solamente a Israel, sino también a otras fuerzas, otros países. Muchos de ellos son aliados y amigos de Estados Unidos. Sin embargo, afirma Layos Sassdi, analista de asuntos internacionales, este dinero podría tener un efecto desestabilizador para la región, porque parte de los fondos se utilizarán para comprar casas bombarderos F-35I. Es realmente un avión de ataque, un caza bombardero, que fue diseñado para penetrar por su invisibilidad al radar las defensas antiaéreas del enemigo. O sea que sería en ese sentido un arma ofensiva más que defensiva, y eso sería visto como una amenaza para países vecinos de Israel. Según Sassdi, esto depende de cómo Israel utilice estos 38 mil millones, pero este acuerdo también podría ser visto negativamente por potencias como Rusia e Irán. Si no hubiera habido guerra de Siria, si no hubiera habido intervención de Estados Unidos, de Israel en Siria, etc., en apoyo a grupos insurgentes que yo considero terroristas, y que los rusos también lo consideran, pues quizá la cosa quedaría allí. Pero es lo que podrían percibir rusos, sirios, iraníes e incluso iraquíes, como una actitud muy proactiva, muy agresiva de Israel y de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Bosque de América